Navidad 2018 ha llegado en este mes de diciembre para cerrar el año 2018 queremos que celebres navidad con un gran especial en todos los productos para fiestas tales como mesas rectangulares mesas redondas la famosa silla mejorada con garantía de cuatro años sillas de resina sillas de niños sillas de banquete brinca brincas water slides combos doble quemadores y mucho más todo a precio de mayoreo para todo el público empezando del viernes 21 al martes 25 de diciembre del 2018 y en tu compra te regalamos un brinca brinca calendario magneto dale like y comparte este vídeo con familiares y amigos para que aprovechen el último especial de este año 2018 solo en el gran brinca y recuerda que contamos con el sistema de apartado o layaway y ahora contamos con el nuevo servicio de delivery a todas las ciudades de los estados unidos con nuestros brincamóviles para más información llámanos al 602 904 11 27 o visita nuestra página web en el www.elgranbrinca.com dios te bendiga te esperamos no 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 CC por Antarctica Films Argentina